¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que la selección mexicana femenil se enfrenta en la gran final a Estados Unidos. Amigos, antes de iniciar este video, dejen su like ahora mismo si creen que el tricolor femenil serán los campeones de este torneo. Y bueno amigos, la selección mexicana y la de Estados Unidos el día de hoy competirán en el Premio Mundial Femenil Sub-17. Este partido amigos dará inicio a las 4pm hora del tiempo del centro de México para que lo anoten y no se lo pierdan. Como recordaremos, el tricolor viene de vencer 5-0 a Puerto Rico, asegurando su lugar en el Mundial de la India 2022. Y bueno amigos, el partido por el campeonato de la CONCACAF lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido amigos, va por la señal de tu DN. También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado CONCACAF, ya que estarán pasando este partido totalmente en vivo. Como quiera aquí abajo en la descripción o en los comentarios dejaré un link que te lleve directamente hasta ese partido para que lo puedas disfrutar totalmente en vivo.